Noticiero Nesport TV, Sucar Nicería Soccer Club Ahorita patrocinio son aproximadamente 18 equipos los que estamos patrocinando 18 equipos y 8 son directos, estamos pendientes de ellos Los demás 10 son de patrocinio, se les entrega el uniforme La Liga Benito Juárez es la categoría Premier Traemos una allí de jóvenes de 16 a 24 años Traemos allí una cámara de jovencitos muy bien, muy bien Y con miras a los más jóvenes que vayan a tomar parte de los equipos profesionales de aquí de Durango Traemos en los juveniles ahí mismo en la Liga De la de 14, 16 y 18 Traemos en la Soccer Plus Traemos dos equipos Primera y segunda Traemos en el San Pablo Traemos una sub 18 Y traemos en las diferentes ligas infantiles Traemos tres equipitos Y los restantes pues juegan en las diferentes Las diferentes ligas de aquí de la entidad Primeramente porque nos gusta el deporte, el fútbol Y en segundo lugar pues es un granito que estamos como servidores Como lo estamos viendo como ser un servicio a la comunidad O sea, este, sin ningún otro interés Y más que nada pues algo tenemos que servir aquí en la tierra Pues en algo, algunos de una manera, otros de otras Pero el chiste es poner un granito O sea, y creo que por allí, este, pues me gusta mucho a mí el fútbol Y el de otros deportes también Y más que nada, este, ver cómo Cómo se van desarrollando a los jóvenes hoy en día, este Futbolísticamente su mente cambia, sus actitudes cambian Cuando hay, este, algún deporte, ¿verdad? Y más que nada pues hay muchos niños que Cuando les entregan un uniforme Si vienen ustedes la cara que ponen Pues de felicidad antes que les hace un uniforme Y estar y pertenecer a un equipo Y qué más a un equipo de aquí, de la empresa Porque, pues ya muchos niños quieren estar aquí Porque les hemos dado buena formación Y tenemos, este, entrenadores, este, con título Y que tienen el interés de sacar a los niños adelante Sí, sí, pues este, ahí vamos a cascariar allí En la primera, se oye mal, pero, pues primera ya master Y ahí, este, pues vamos Muchos amigos juegan ahí con nosotros Y, bueno, ahí andamos, ahí pues es la primera temporada que jugamos ahí Y creo que, sí, 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 está bien el equipo Ahí vamos trabajando Pues los infantiles, oigan, los niños Los infantiles de, de 14 hasta 8 años Como que hay más formación Es un problema porque, este, pues crecen sus problemas de ellos Porque llevan otro tipo de interés O sea, llegan el fin de semana No se preparan durante la semana Y llegan y ahí quieren Se llaman que para desestresarse Pero, pues a la contra van a estresarse Porque cuando no los mete uno, este Están tirando carrilla ahí afuera Y tirando lo que quieren tirar Entonces, este, en cierta forma En lugar de ir a divertirnos Pues vamos un poquito a molestarnos Porque no los mete uno Y, pues, empiezan a, este, a molestarse Entonces, eso, pues, ni modo, así es esto O sea, tienen que prepararse en la semana O sea, porque hoy más que nada Tienen que prepararse porque Pues por la edad, por muchos factores Entonces, pues que echen una corrida entre semana Y eso les permite a ellos, este, desarrollarse más Ahí sus actitudes y lo que traen No nomás futbolísticamente los observa uno Sino también qué problemas traen Ahí se observa, pues el que trae El problema entre que anda crudote Pues ese no Lo único que acaba de hacer Es esa pelea con el árbitro Y el que trae un problema Familiar o algo, pues Anda muy ícara y bajo Entonces ahí tratamos de animarlo De que salga adelante Este, por ahí nos han buscado El patrocinio de algunas Instituciones de De drogadicción Y creo que vamos a tener Apoyarlos para motivar a los chavos Que están en rehabilitación Eso también sí me interesa Y me llama la atención Cómo se van a desarrollar en el campo Sí, porque muchos Traen un poquito de agresividad Pero creo que con el fútbol Va a ser una terapia muy buena Para ellos Pues este año fue Desastroso porque Pues no hubo nada O sea, no O sea, de victoria no hubo Pero sí hubo satisfacciones De muchos jovencitos Que Pues que están participando Con los alacranes Están participando con Nueva Vizcaya Están participando Unos salieron fuera Y durante todo el año Este Se van a probar Varios niños que hemos traído Y ahorita pues nosotros Estamos los viejitos Estamos esperando a ver si Vienen a vernos jugar El entrenador de la selección nacional A ver si Damos el ancho ahí Pues primeramente Este Que sigan Con su Con su actitud positiva De seguir Practicando algún deporte Como padres y niños O sea Yo he visto que los que Son padres Pues Sus hijos y sus esposas Van a verlos jugar Y eso es motivante Entonces Se crea la convivencia familiar Y los niños Pues vamos a ver los niños Los padres Entonces ahí Este Eso es lo más importante La convivencia familiar Hay que ver el deporte El fútbol de ahora Es de convivencia Eso sí Un saludo Que sigan adelante Practicando Noticiero Nesport TV Su carnicería Soccer Club